Así que esa es la clave, hay unas puertas generales de entrada demoníaca, yo te las voy a decir ahora, muy importante, está en los libros, pero es amplio, una de las puertas, una de las puertas es, esa puerta es, o no es tan demonio, ok, aún, una de las maldiciones generacionales. ¿Cuáles son? ¿Qué significa generacionales? Bueno, básicamente los pecados cometieron sus antepasados, los pecados cometieron sus padres, abuelos, catarabuelos, bisabuelos, los pecados cometieron ellos, dice la palabra de Dios, y es cierto, eso llega, pasa a la futura generación. Bueno, pues don Bruno, por el papá, que es un común papá de un brujo, estuvo contra mujeres, con mamá, cosas, pecados, con los abuelos por hacer una guerra, mataron gente, por ser una locura generación, porque aquí está ese pecado. Los afectó a ellos, entraron demonios a ellos, y esos demonios que estaban en ellos, hachos por la maldición esa, les pasa a sus hijos, o sea, les pasa a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros padres, y siguen a nosotros. Y después siguen a nuestros hijos, hasta la décima generación, cienes, 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 pecado de, de, bueno, un pecado de sí, pero casi siempre los demás pasan. Se maldició, por eso es que mucha gente, el hijo con diabéticos, mamá con diabéticos, el abuelo con diabéticos, y arriba, son maldiciones. Entonces, familia pobre, todo pobre, pobreza, yo también pobre, nada más rinde, son maldiciones que hay en las otras familias. Demonios que ya uno, demonios que ya nacieron, desde que uno estaba en el vientre, nuestra madre. Demonios que ya venían con nosotros. Demonios que ya venían con nosotros. Demonios que ya venían con nosotros. Y para... O incluso, estando usted en el vientre de su madre. Si. Hubo perdidos. Discuto con el esposo, o lo que sea, de abuelo. Preliando a los hijos. o ese hombre muchos son demonios que traía usted de las maldiciones generacionales muchos son influenciados para usted también porque esa es su naturaleza un demonio de comunicación potenciar esa es su naturaleza si está en usted va a querer que siga usted formicando ya acabó con la vida de fugar a su mamá a su papá o ya pero no sigue ahora sigue en usted porque siga ¿qué le hace a esa mujer o a esa hombre? sigue formicando entonces al usted hace incrustar a ese demonio y al usted peca ¿qué pasa? entra más demonios incluso los demonios de la quea persona pasan también a usted tremendo que es problema entra en el día de demonios a usted demonios cada pecado mentira pecado no perdonar pecado resentimiento pecado amargura pecado y cada cosa que usted hizo así son demonios que están aquí si usted fornicó demonios de fornicación si usted hizo mentira entra el demonio de mentira si usted de de usted alguien no perdonó hay que entrar el demonio de no perdón una mala noticia es que los demonios no entran solo en el paquete o en un reino entre ellos se acuerdan del tipo que estaba aquí que estaba el hombre pecó porque hizo el acto sexual sesor con la esposa no entró un solo demonio entraron 10 demonios enseguida lujuria la siria están con miedo que están cantidades demonios paquete que entran en reinos gracias a ellos que el hombre fue libre a lo poquito de haber sido este hombre eso pero si hubiera seguido ahí sigo mentando que tomen ni trabajaba ya no puede trabajar los pecados hay que huir ustedes no den al demonio o den al pecado no digan ahora ay que ese demonio fue el que hizo el demonio ese malo maldito no es más ni ustedes ni impugnan a ningún demonio no impugnan a nadie dice la palabra de Dios bendecir no maldecir eso aplica con todo eso como el enemigo no lo maldigan los demonios no lo maldigan no lo odien odien al pecado amén 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 odien al pecado corten esas amistades amén que ahorita no te para cerveza lo que sea amén corten eso ya ya es personal todo lo que tengan ustedes y lo que tengan ustedes alrededor de ustedes sea para edificación amén amén dice la palabra de Dios en todo que sea bueno que tal dible o no que tal en estos pensamientos lo que no no hay pongan su teléfono y corten que es el personal que ustedes aquel amiguito aquel amiguito que estuvo usted cuando era joven que está y está casada ahora y tú tienes sobre apuntado al teléfono que sea búrrelo o si quieres mantenerlo ahí para que vas analizarlo pero recorre el riesgo a menos que te madurre en la fe para que te vas analizar el evangelio por ahí fuera corte entonces atamos esas cosas porque el pecado está casado y hay que empezar a limpiar ustedes en el partido hoy de fondo al día tienen excusas porque ustedes no sabían estas cosas pero que también estas cosas hoy en día tienen que usted para limpiarse recuerde que uno quiere conocimiento adquiere algo para ponerlo en práctica yo voy a la universidad a estudiar medicina para estudiar el doctor yo no voy a estudiar la medicina a estudiar medicina para estudiarme de un médico para que me haciéndolo lo canta afiliado no ejercerlo entonces no me doy mi estudio me voy a perder 5 años estudiando en la universidad para no hacer hacer lo mismo como si no voy a hacer nada no hago nada mejor me quedo haciendo un estudio igual usted está aprendiendo esto para ponerlo en práctica si no voy a ponerlo en práctica no lo cojo así que arranque de aquí porque da igual no va a usarlo como va a liberarlo pongan práctica esto ok empiezo a que limpiecen la vida totalmente de aquí para adelante las cosas viejas para atrás por un lado ok borrado todo todas aquí son hechas para que aquí adelante no hay barrio usted comenta errores yo usted de aquí para adelante enfrente limpiando 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 que deja que deja adictivo al tabaco si hay que ponerlo al tabaco no hay si claro pero usted va a salir de esa cosa pero usted tiene que hacer que ahora que no usted que con ver cuando le compraba el tabaco como el ipas ahora mismo cuando usted se te libre ahora usted no vaya a pasar cerca o buscar los amigos que aquí usted fumaba fumaba cigarrillo el tabaco fumaba tiene que alejarse alejarse igual de la pornografía yo sé que hay gente que está abriendo la pornografía porque hoy en día eso es un hombre tan común que usted esa tradición que usted se interesa el celular usted ojito cálmese para que usted se lo parezca bien totalmente y no caiga limpiándose 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 de pecado bástele ya a los demonios que están en usted por los pecados que cometió antes de llegar allí bástele ya a los demonios que no eran ustedes de que usted nació para acá usted cometió pecado 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 bueno ya ya demonios hay pide demonios como usted bueno ya también ya se va a sacar pero no le meta más demonios amén o sea más demonios amén como dice la palabra de Dios el cerdo vuelve a su vómito el perro vuelve a su vómito y el cerdo al lodo no vuelve a cometer eso incluso este hombre que estaba aquí para ese sexo oral imagino que este hombre no me quedas más gana de que usted vuelve más el sexo oral con la esposa si ese monote que de ahí incluso me cuenta a mí después que la esposa yo estaba en el video y se puso a llorar ¿sabes? entonces que la esposa ella no se estaba tocada de él ahora porque podía entonces lo de nuevo que estaba en ella entrarle otra vez al esposo quedaban tan asustados con ese video con el paso a su esposo es que la cosa en su cuerpo es muy delicado es muy delicado así que los pecados pecados propios que son muchos yo después te voy a decir no creo que tenga tiempo yo voy a desplazarte desplazarte un poco de pecado comunes que la mayoría hemos cometido ¿cuánto vayan? no, no vamos a ir largo porque la pasaría un cuarto un cuarto hora para descanso y una hora ¿cuánto es como usted para regresar acá? ¿una hora? ¿cuánto es que tú la que me hizo allá ella una hora para un descanso por esto no quería venir tú no querías venir a nada mientras que regresa y entonces primero es maldiciones internacionales otros pecados propios otros traumas accidentes que entran demonios en la persona porque el trauma que tuvo usted en el pasado incluso nuestro padre por el trauma un divorcio es un trauma encontrarle al hombre con otra mujer que será que será que tiene otra mujer por el escondido que la fue mi carne son traumas que a usted le entran demonios un accidente incluso un tento a fracos un tema de fracaso se asustó demonios de entrar traumas cualquier trauma que tiene usted y aquí no te voy a cantar sobre todo las mujeres han sufrido mucho deben decirle a ustedes hombre con toda con todo respeto pero con todo ya de parte de Dios y con toda experiencia yo también soy un hombre ¿a qué? nosotros no somos muy malos hemos sido muy malos con las mujeres hemos sido muy malos con las mujeres nosotros hemos sufrido mucho con el machismo tiene 1,2,3,5 mujeres al mismo tiempo es una totalmente desastre haciendo sufrir a la pobre mujer que las mujeres sufriendo sufriendo las mujeres sufriendo a las mujeres sufriendo mucho sufrir a muchas mujeres con las cosas comunicando adultero comunicación toma maquería y esas cosas gracias a Dios mira yo le digo gracias a Dios que no me sacó de ese mundo de mujer yada de mujer yada y gracias gracias a Dios que yo no tuve un SIDA gracias a Dios pero yo estaba asustado porque yo no sé que era un SIDA porque yo tuve un SIDA porque yo tuve un SIDA como muchos de ustedes han sido todos los sonos no, tengo toda una enfermedad esa enfermedad tremenda herpes un plan agradecido con el señor yo no quería hacer la prueba del SIDA por el temor yo decía no, seguro yo tengo SIDA SIDA tantas mujeres y como el SIDA es una enfermedad que no sé que yo hago el proceso a la hora y la mujer tiene SIDA yo me acuerdo con ella y yo decía síntomas enseguida no síntomas duran 15 creo que son 15 años la persona puede estar como si no ni síntomas pero tiene SIDA a los 15 años venían que eso se va a salir a la luz que estaba asustado gracias a Dios que me tocó hacerme la prueba de SIDA porque en Estados Unidos a veces para el trabajo decían que ella quiera hacer la prueba de SIDA si fuera que tenía el trabajo cuando yo vi el resultado que fue negativo ay gracias gracias es posible que algunos tengan SIDA mujeres es posible que algunos tengan SIDA porque el hombre fue infiel usted no fue infiel el hombre fue infiel o es infiel es que para tu esfuerzo aparte de los inmuno que entra aparte de los inmuno que entra estoy delicado porque es una realidad muchas veces están muriendo cada vez la prueba de SIDA hay más gente SIDA más gente con SIDA más gente con SIDA eso no se nos ha parado ¿no? traumas son traumas pero con los traumas pide para nuestra esposa porque se sufrir ya mi esposa siendo cristiana ya por mi esposa lloré incluso a veces me adecuado cosas y la agarro y le digo un amor y me voy a tomar contigo yo fui mal contigo y me perdonó y me perdonó y me perdonó pero también cuando el señor es toda cosa no se sufrir mucho a las mujeres siendo un regalo tan grande que Dios le entrega a uno a un ser humano a una mujer al lado de uno es un regalo tremendo para una madre para cuidarla es un regalo tremendo es un honor para el señor le da a uno un ser humano que piensa todo es diferente que le entrega un carro un objeto una casa pero un ser humano que piensa de todo en la cocina y uno portamos uno mal con esa persona es como una estupidez no que el diablo no lo va a matar de estupidez somos desconsiderados aunque también hay mujeres mujeres aunque son pero más prodominan que el hombre entonces hacen mucho sufrir a las mujeres aquí no tenemos el sufrimiento porque así las mujeres sufren mucho entrando en el sufrimiento el demonio el sufrimiento no entra solo entra en el demonio de tristeza de soledad de desamor entonces se siente rechazada por ese hombre porque estaba con otra mujer o obtuvo con otra mujer entonces entonces hay un paquete de demonios hay un paquete de gente que está en la persona que se teca en la vida entonces pecados o sea demonios que están por traumas accidentes usted estaba empleado trabajando bien en la empresa y usted lo votaron injustamente injustamente lo votaron usted quedó en la calle hizo un trauma entra en el demonio se le da resentimiento de tristeza suele dar el caso entra en el demonio y cae siempre se le vuelve a entrar con el demonio de enfermedad y también con el demonio de pobreza de arruina hasta de uno de lástima entra es un paquete de entrar intelectuales ok no se asusten todos tienen una solución y usted puede que cada solución a todo esa es la ventaja de la palabra de Dios que nos dice las cosas nos da la llaga nos toca la llaga pero también hay solución a esto vamos a tener nueva la cura vamos a tener victoria y de aquí para antes llevan una vida a ustedes en victoria porque en Jesucristo hay victoria porque nunca pierden una batalla es el Dios todo poderoso entonces traumas pacientes tratan de evitar eso desde ya ustedes deben corregir eso si ese hombre está pues cada vez se hace los mismos de los hombres porque yo soy hombre yo fui también instituto y mi secuencia no es que yo odio a los hombres más gente que están yo soy hombre sino que uno sabe cómo se porta uno con las mujeres uno sabe arreglen eso mujeres ustedes valen háganse valer no se siempre soteaba por ese hombre ustedes oren todas las cosas pero ustedes paren todas las cosas hay una hay una confusión con el producto del matrimonio y por ser muchas mujeres cristianas casadas y cuesta por la iglesia casadas grande casadas pero con un hombre 500 3, 4, 5 mujeres junto con ella y se muerto así casadas a ese hombre porque no se que no se que hay una total confusión en esa parte que hay muchas mujeres que han muerto de sida porque ese hombre le trajo sida a su casa o con herpes la mujer es un caso infiel porque es un infiel porque es una mujer y ese hombre con pastores que no han discernido bien la palabra de Dios y obligan a que esa mujer todavía siga aguantando a tan pobre han matado a la mujer a golpes la han matado y culpar el aviso es parte de la iglesia el pastor que no que no que han dejado a pobres mujeres la están humillando le han humillado a la pobre mujer una hija de Dios una perra es una mujer que es de Dios que es una belleza antrozo de Dios han puesto la mujer en lo que es en Cristo Jesús todos somos iguales hermano en Jesús no hay blanco ni negro ni blanco ni rico todos somos en Cristo Jesús iguales bueno eso es otro tema más que hay que explicar a la gente por eso voy a hablar sobre matrimonio de esto por eso sacar el poco de gente que están mal informadas de ser por andar sufriendo 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 hombres metiendo marihuana o carina adelante de ellas mujeres cristianas le pegan hasta que él la coge y la mate después se sabe que está no bien van maldiciones generacionales pecados traumas otra que entra por palabras bueno esta es casi casi parecida a maldiciones generacionales que es maldiciones por palabras maldiciones por palabras entre los demonios bueno bueno hablé maldiciones generacionales no bueno eso es una parte pasada ahora maldiciones por palabras bueno ahí lo que explica un poquito de eso pero a lo mejor es que a esos que me trae y para lo que van a llegar a nuevo pues será de nuevo no toma con la boca es a esta es de bendición otra para de bendición o de bendición de bendición o maldición lo que usted hable será en el mundo espiritual es así lo que usted Dios hizo el mundo ¿qué? 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 el mundo con su palabra pero la palabra tiene poder ¿qué nos insta a nosotros a decir Jesús bendigan bendigan o maldigan bendigan aún a sus enemigos bendigan 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 o maldigan bien nosotros a nosotros hemos hemos maldecido y también no saben decir aún traen otros maldecidos a nosotros ¿qué es maldecir? maldecir mal 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 como malo decir ahora maldición mal ahora maldita se te le dicen tú eres un toque tú eres un bruto es esa maldición que hay entendemos de toque de bruto los he encontrado no me han encontrado los he encontrado entonces es posible que usted se aclarará que la la dijo o usted se la dijo ahora adulto o pequeño en la escuela o los padres o algo no importa se cumple tú eres un fracasado una fracasada ojalá 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 tenga más hijos no dice la clara te maldigo pero pero es una maldición que hay tan tremendo como este esta mamá le dijo el hijo ya es un pastor ahora tú eres le dijo tú eres le dijo la mamá bueno me ha contado el demonio aunque lo dejo no sabe le pregunto ¿cómo entraste? ¿ojo porque está tal? ¿ojo porque la mamá le dijo a él ¿tienes mano del hombre? mano del hombre todo lo que tocas destruyes y el tortugón no debe destrucción ahí está por eso que ese hombre lo que entendía nada le cooperaba entonces entra porque vayan ustedes cada vez cada cosa lo veo aquí diciendo ustedes analizando ¿pero qué? por la vida estamos que todo eso hay usted para que le agradezco en el equilibrio pero un miedoso una miedosa era un cobarde entra en el mundo de miedo de aquí muchas personas tienen miedo porque el principio le metieron de miedo con palabras aparte de traumas porque los traumas entra en el mundo muy conocido el demonio de miedo iglesia el miedo bueno hay un miedo que usted hace para que atracar el tubullo es un miedo pero 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 hay un miedo de lo que la cosa da miedo así que no es miedo de Dios son demonios y miedo que están ahí ¿qué? hay que sacarlo aquí le dije que juegue con la hermana aquí a usted le dije no ahora que tú vas haciendo liberación aquí tú ponés que al frente no no aprendes ahí tengo no miedo ahí le digo porque yo estoy en esta y yo me dejo esta parte no si no me la quiere de todo pero tú no una experiencia en esto y sé cómo el asunto ya que me la la espiritual aunque todo día todo día aprendo aprendo de usted lo que escucho no por lo que pasa entonces palabras malditas ni en juego digan eso porque he encontrado a Dios diciendo no yo sé que lo dijo en juego pero pero lo dijo y nosotros no estamos jugando porque ahí a veces nos traen un cariño aunque yo no lo digo ya bueno le digo un cariño a mi esposa pero le digo palabra buena por ejemplo mucha gente cree que mi esposa como así la gente cree que mi esposa se llama reina creen que se llama reina mi esposa se llama Gladys pero yo siempre digo reina mi reina sabe digo siempre palabra buena y de hecho es mi reina tan rato como reina palabra de bendición no sé o sea que hay algunos o mucha gente le dice si el esposo o la esposa es un poquito morena ay mi negrito mi gordito mi gordita entra el demonio de lástima también hay ¿sabes que hace? y si el demonio obesidad no lo han comprado obesidad en un demonio o sea hay cosas que hermanos profesor en el Cristo en su pensamiento a través de la palabra de Dios todos su lésico a través de la palabra de Dios su lésico cómo va a hablar todo a través de la palabra de Dios tiene que cambiar el disco duro que está aquí dentro del cerebro con más a la palabra tú tienes la palabra de Dios tú tienes la palabra de Dios tú tienes la palabra y lo viejo se va renovando se va renovando se va quitando y va a entrar los cosas de la palabra de Dios y usted lo que habla de esta bendición ya usted no lo va a apostar porque muchos muchos dicen la palabra de esa sin pensarlo ay yo la dije si la dije ay yo la dije claro que está en Dios en la en la en su forma de ser la persona que ya es como como natural y hace parte de la personalidad de la persona tratar a esta persona de ese hombre así o así o así hay que renovar todo eso no sé porque entra demonios demonios y lo venían a jugar con el pecado con el pecado porque es la palabra de Dios porque ellos conocen la palabra de Dios muy bien y como la conocen muy bien ellos saben quién sí y quién no porque ellos saben pero como usted no la conoce ay papá pero usted es para mí porque ellos saben que está pecando aunque este hombre no sabe que es la pecado hacer algo sexual con mujeres por hacer su asesoral muchas cosas que hacen en el mundo lo traen todo el mundo cara es un asesoral eso yo no lo creo para eso entonces entran demonios están ahí los demonios ¿te cuándo te cuento no lo hace ahora? aunque muchos lo están haciendo actualmente aquí muchos lo hacen porque eso ven como natural porque ha habido mala enseñanza mala doctrina es un hombre en la iglesia por eso Dios Dios mío yo no sé porque todos vamos a rendir todos vamos a rendir a intestinal de Cristo todos vamos a rendir todos lo que nosotros hemos hecho aquí hagamos hagamos hecho o no hecho todos vamos a rendir ante el Señor vamos a rendir cuentas todos todos vamos a rendir cuentas ante el Señor vamos a sacar los cabritos a un lado los cabritos a otro lado bien estas son puertas generales ¿ok? entre lo llamó lo voy a mencionar como puertas generales otra más aquí cuando digo generales quiere decir que hay de esas generales sean generales específicas ¿ok? otra muy grande brujerías 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 es la grande y la la más común es una de las más comuns más común ¿por qué es la más común? porque es la que he encontrado casi todos los cristianos cuando digo cristiano es cristiano porque la diversión es para los cristianos ¿ok? una persona que es del mundo que es inscrito no se puede no puede ser libre aunque yo quiera ser liberación no pasa nada además me meto en el lío tratarse de liberación ya a una persona que no le entrega el corazón a Jesucristo me meto yo en el lío por eso yo no lo hago mi papá yo le digo que no lo ama y usted cancelan ustedes a liberar al hijo rebelde que no que sabe nada de Cristo y usted que no vamos para demonios no le diga así porque el demonio que está allá te va a atacar porque usted no puede hacer eso porque esa persona le pertenece al reino de las tinieblas es un reino diferente hay que respetar el reino porque el que dice de ese de ese de ese de esa persona satanás es aunque no lo quiere satanás es y hay que respetar entonces volvería lo encuentro acá en todos los cristianos y lo que más abunda el éxito el éxito usted es exitoso usted es hermosa de plata operado bien usted es buen alumno una alumna de la escuela usted es sobresaliente eso son las partes éxitos hay gente que está contento se alegra porque le va a dar bien a usted o a la iglesia que está operando hay gente que se va a alegrar por ejemplo se va a alegrar que va a querer que usted sea destruido que se acabe eso gente que ve un lugar que usted es bonito va a querer que usted quede calva tiene un hogar muy bueno hermoso usted en santidad habla con todo bien felicidad va a haber gente que va a querer que se va a destruir ¿qué hacen? ¿que hacen qué? a la lujería a la lujería y como la lujería funciona el rey martínez es un tremendo que desde una tienda tiene poder desde una tienda tiene brazos lujerías fatalísimos que es muy lujerías que echaron a usted o usted le echó a alguien yo creo que lo he encontrado que mantiene el fuego no, yo lo ha para conquistar yo a mi esposo le eché brujería le hizo una madre para conquistarlo o el hombre le echó brujería a la esposa para conquistarla lo he encontrado brujería ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es lo que está hoy en día? siempre ha sido con los monstruos en el interior o veo si usted tiene eso es pecado por lo influenciado no 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 no